Yo vivía al lado de un micro basural, el entorno sucio puede pasar, pero el mal olor, las posibles infecciones que pueden existir en un espacio así es preocupante y atenta contra la seguridad de mi familia y de mis vecinos. Hacer una solicitud a la municipalidad me parecía algo complicado y no sabía si me iban a dar alguna solución y iba a terminar el problema. Pero Equilicura cambió y la municipalidad está trabajando en terminar con los micro basurales. Está creando plazas, espacios limpios, áreas verdes a disposición de la comunidad. Ahora, todos somos responsables de educar a nuestros hijos para mantener nuestro entorno limpio. Equilicura cambió y yo soy testigo de ese cambio.